Compañeros, compañeras, nos toca el cierre de este acto y quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos y todas las compañeras de los partidos del Frente de Izquierda, de las organizaciones de la unidad piquetera que vienen luchando y hoy se expresaron aquí, de todos aquellos que nos acompañaron. Y claro, como se dijo en este escenario, este acto se da en un momento muy especial, el gobierno que dijo que venía a enfrentar a la derecha, nos ató nuevamente al FMI. Pero no solo eso, se sacan fotos sonrientes con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. El Comando Sur fue el que instruyó la Escuela de las Américas y allí llevaba a todos los genocidas de la región para preparar cómo torturar a nuestros compañeros y compañeras. Fuera el Comando Sur, recordamos en esta plaza a los 30.000 detenidos desaparecidos. No queremos a los que le enseñan a los torturadores, no los queremos en nuestro país. Porque mientras ellos avanzaron hacia el norte, compañeros, desde abajo, en el otro extremo, el Frente de Izquierda apareció como la única fuerza política que enfrentó el pacto colonial con el Fondo Monetario y que planteó un programa de salida a la crisis favorable a los sectores obreros y populares. Pero no nos quedamos, como algunos, en quejas impotentes. Nos unimos, nos agrupamos con más de 200 organizaciones y salimos por miles a la calle a decir, fuera el FMI. Y en las marchas contra el FMI, en la movilización independiente del 24 de marzo, nos pronunciamos en forma contundente contra la invasión de Rusia a Ucrania. Exigimos el retiro de las tropas, pero compañeros y compañeras, ya lo dijo muy bien mi compañero Nicolás del Caño y lo vuelvo a reiterar, también denunciamos la injerencia de Estados Unidos y la OTAN. Y volvemos a decir bien fuerte, en esta plaza, abajo, la OTAN imperialista. Y saben por qué lo digo con este énfasis, porque es lo menos que podemos hacer a 40 años de la guerra de Malvinas, cuando la OTAN, que ahora se quiere presentar como democrática, con Estados Unidos a la cabeza, tienen una base en las islas. Fuera yanquis de América Latina, fuera ingleses de Malvinas. Y el Frente de Izquierda, compañeros, es una fuerza, claramente una fuerza actuante en la realidad nacional. Sin entender la fuerza que tiene el Frente de Izquierda Unidad, no se puede explicar por qué un sector del propio oficialismo votó en contra del acuerdo para contener a sus bases. No se puede explicar si no se ve la fuerza y la voz del Frente de Izquierda que cada vez se hace escuchar más. Y somos una fuerza que acompaña las luchas. Y hoy, en el día de hoy, mi compañero Alejandro Vilca, diputado por la provincia de Jujuy, estuvo acompañando al sindicato UATRE en un gran acto que realizaron en Ledesma. En Ledesma, sí, en la tierra de los Blackier, en la tierra de esos genocidas que los quieren dejar impunes. Allí estuvo Alejandro acompañando a los trabajadores de la UATRE. Miren, compañeros, nos quieren mostrar todo el tiempo, invierten mucho tiempo e intuyo que mucho dinero, en que solo nos queda elegir el mal menor, que el mejor sistema posible es, se me voló una hoja, no importa, nos quieren hacer creer que solo nos queda elegir el mal menor, que el... Ya lo encontré, ya lo encontré. Pero no importa, igual. Tengo bastante claro lo que quería decir. No, lo quería repetir, porque tenemos que combatir ese sentido común y que si te salís de ese esquema de elegir todo el tiempo el mal menor, le hacés el juego a la derecha. ¿Cuántas veces escucharon ustedes, les dirán a ustedes, ah, pero ustedes con esa política independiente al final le hacen el juego a la derecha? Por eso quería plantear algo un poco esquemático, pero para entender por dónde viene la mano. Hay tres variantes, tres proyectos en discusión en este momento. Uno, una, la variante liberal. La variante liberal que promueve, que levanta lo que fue el programa económico de la dictadura, el programa de Martínez de Hoz, que después lo profundizó el gobierno peronista de Carlos Menem. Hace poco Macri volvió a insistir en ese tipo de políticas y llevó a la Argentina a un desastre. Ahora, su más férreo defensor es Javier Milei. Sí, Javier Milei. Milei está recorriendo en este momento, en estos días la Argentina, buscando cuanto defensor de los genocidas haya para hacer alianzas. Y dice, promueve recetas fáciles, tan fáciles como dolarizar sin dólares, transformar a todo el que protesta en delincuente. Y bueno, ahí va, lugar por lugar. En Tucumán se juntó con los Buzzi. Y por eso quería poner ese ejemplo. Porque fue a Tucumán y dijo, algo que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que si se le sacan los impuestos a los empresarios va a haber crecimiento. Claro, lo que pasa que decir eso en Tucumán es una burrada de proporciones. En Tucumán, donde la industria del limón, la industria del citrus, no paga retenciones, no paga ingresos brutos, y los trabajadores trabajan 12 años. No tienen ni baños en los campos de laburo. Comen en el piso. Trabajan como en la edad media, Milei. Trabajan como en la edad media, Milei. Porque Milei, compañeros, es verdaderamente un vendehumo. Porque no existe una verdadera libertad mientras unos pocos tienen todo y las grandes mayorías no tienen nada. Y después está la otra variante, que también ahí nos tenemos que detener un minutito. Los que nos dicen que el capitalismo es el mejor sistema posible, que el capitalismo es el sistema más eficiente, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y dicen que para que funcione bien hay que regularlo desde el Estado y no desde el mercado. Y nosotros, nosotras, decimos que esa sí que es una verdadera utopía. Ahora, cuando hay crecimiento económico, cuando están frente a levantamientos populares, los sectores económicos, los capitalistas pueden aceptar algún tipo de control. Pero nunca, nunca van a aceptar cambiar las bases económicas que le dan sus ganancias. Nunca jamás van a aceptar cambiar la estructura económica. Por eso, como se demostró en Argentina, como se demostró en Venezuela, es el mejor camino para el regreso de la derecha, porque eso ocurre cuando cambian las condiciones extraordinarias, cuando se acaban. Por eso es tan importante que podamos discutir contra los que nos quieren hacer creer que el capitalismo con unos controles y con unos paliativos puede funcionar. Pero, compañeros y compañeras, estas son las dos variantes del sistema. Hay otra variante, la nuestra, la que dice que hay que terminar con el sistema capitalista, que hay que terminar con ese sistema irracional que de eficiente y de eficaz no tiene nada. ¿Cómo pueden decir que es eficiente un sistema que arroja a la basura el 30% de la comida que produce? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir que es eficaz un sistema que está destruyendo el planeta? Fíjense que en eso no se diferencian ni estatistas ni neoliberales. Los dos son profundamente extractivistas. Y miren el poder que tiene el extractivismo en la Argentina, que ni siquiera hemos podido empezar a tratar la ley de humedales en el Congreso Nacional. Ley de humedales ya. Y en momentos de crisis como este, donde después de la pandemia vino la guerra, el que diga que el capitalismo le va a dar solución al hambre, a la desocupación, no dice la verdad. Pero compañeros y compañeras, el que dice que no hay alternativa, tampoco. Les voy a poner un ejemplo chiquito, hoy estuvo Raúl Godoy en este escenario. Un ejemplo chiquito, pero que me toca de cerca porque ha acompañado mucho esa lucha. Imagínense si los compañeros de Sanón, si los compañeros de Donnelly, hoy Madigraf bajo gestión obrera, se hubiesen resignado rápidamente. Si hubiesen dicho no queda otra, no hay alternativa, cerró la fábrica, solo nos queda agarrar la indemnización e irnos a casa. Esos pequeños ejemplos nos muestran que siempre hay una alternativa. Ellos tomaron la fábrica, la defendieron, la pusieron a producir bajo control obrero y hoy mantienen su fuente de trabajo y son un ejemplo en la Argentina y en el mundo. Los trabajadores y las trabajadoras tienen la fuerza social, tienen la capacidad de pensar y de organizar la sociedad sobre otras bases, socializando los medios de producción, planificando democráticamente la economía y conquistando mediante la movilización revolucionaria de las masas, un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras que inicie la construcción del socialismo. Porque nuestra pelea es para que las futuras generaciones sean libres de toda violencia, de toda opresión y que puedan vivir la vida plenamente. Ese horizonte, compañeros, es el que une todas y cada una de las peleas que ustedes hoy escucharon en boca de tantos compañeros y compañeras en este escenario. Con ese horizonte militamos cada día, con ese horizonte luchamos y por ese horizonte vamos a seguir peleando. Para terminar, compañeros y compañeras, porque se ha hecho largo, solamente quiero dejar una reflexión más, una pequeña reflexión. Porque ustedes habrán escuchado, escuchan seguramente habitualmente, hablar cada vez más contra los troscos, ¿no? En las redes sociales nos decían, callate trosco, que estamos gobernando. Cuando nosotros, cuando nosotras les decíamos, mirá que el camino del FMI del gobierno de Alberto Fernández es el camino del ajuste, mirá que el presupuesto es de ajuste, decían Romina, Nicolás, cuando se votaba en el Congreso. Bueno, callate trosco, estamos gobernando. Se la dieron él la pera, se la dieron él la pera. Pero algunos, no les pido que lean a Carlos Marx, aunque deberían, les pido que al menos lean a Rodolfo Walsh, ya que gustan homenajearlo, gustan usar su imagen. Rodolfo Walsh explicaba muy bien qué significa cuando en medio de una lucha, cuando en medio de un conflicto, llaman a alguien comunista, trosquista, como símbolo de lo malo. El macartismo siempre, siempre, es la antesala de una acción antiobrera y antipopular. Nosotros, compañeros, compañeras, somos orgullosamente trosquistas. Sí, esta plaza está llena de troscos, está llena de troscas. Somos internacionalistas. Peleamos por construir una dirección mundial de la clase trabajadora. Peleamos por reconstruir la cuarta internacional. Sí, compañeros y compañeras, ¿y saben por qué? Porque no queremos que la clase trabajadora sea columna vertebral de nadie. Queremos que sea la cabeza de una nueva sociedad sin opresión, sin explotación. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva la clase trabajadora internacional! ¡Viva el Frente de Izquierda Unidad! ¡Gracias!